En esta ocasión la figura del partido es Benjamín Vargas, el arquero del club Dios es Amor. ¿Qué tal Benjamín? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que es un partido muy duro, nos sacrificamos, ya veníamos con derrotas en todos estos partidos, pero levantamos la verdad la moral, entre todos los compañeros, nos hablamos y conseguimos una victoria, gracias a Dios. Muy bien, hay muchas atajadas increíbles que hiciste en este partido. Sí, la verdad está inspirado yo creo, no sé, pero sí, por el amor al equipo la verdad ya tenía ganas de ganar, me saqué la infundia como dicen. Comentanos cómo te sentías cuando estaban primero perdiendo 2-1-1, 2-1 y luego ya volcaron el resultado. No, impotencia, pues no, ya estaban parando y hablando de compañeros que jueguen, gritándole, pero nunca bajar la cabeza, seguir ahí manteniendo. Es un juego en equipo, si falla uno, fallan todos. Así es, así es. Y Eli, nos agrupamos y jugamos en equipo. Estamos comenzando el 2019, ¿qué se viene para este año? Se viene Eli, mucho entrenamiento, mucho, ojalá a partir de ahora puras victorias y en el nombre de Dios, digamos. Me comentabas que ya has más de dos años y medio jugando en el club, sos uno de los más antiguos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza, lo que te caracteriza como jugador de Dios es amor? No, la verdad, el compañerismo, mantenernos en equipo, hablarnos, ir a los entrenamientos, sacarnos todo de ahí en el entrenamiento. Muy bien, para nosotros ha sido un gusto conversar con vos. Esperamos tenerte nuevamente en una entrevista y muchas felicidades, sigo en 2019. Gracias a ustedes, igual, por tener este espacio para nosotros, que hay mucha categoría en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.